Antes que nada, bueno, el viernes en horas de la noche, aproximadamente a las 22 horas, el Sulta Nacional número 7, a la altura del kilómetro 560, un señor odio de Buenos Aires que conducía un camión falleció. El vehículo estaba a unos diómetro de la carpeta apántica y se dirigía hacia Buenos Aires. Fueron convocados personal de criminalística de la ciudad de Fino Cuarto, personal de bomberos y la ambulancia de la cautiva. El señor, el óvito fue trasladado a la morgue del Hospital San Antonio de Pagos para la correspondiente autopsia, en lo que tiene que ver el día viernes. ¿Cómo vamos a ir, Joque? Bien, no se pudo contactar. ¿Cuál ha sido el motivo del deceso de este hombre? Justamente, eso es, va a ser materia de investigación para los médicos forense del Hospital San Antonio de Pagos, que todavía no me pasaron el pase del G-Borne. Este señor tenía, no se pudo establecer el E.A., era un mundo de Buenos Aires. ¿Y estaba dentro del habitáculo del camión o estaba afuera? Estaba afuera. Estaba afuera, fuimos alertados por vecinos y personas que pasaban por el lugar y nos dieron aviso inmediatamente para ver si todavía estaba con signos vintales. Bien, ¿qué otra actividad han tenido, comisario? El día sábado, traslado de varios detenidos de distintos sectores, distintas zonas rurales de la localidad de Washington, de la localidad de Tosquita, personas que están merodeando, recibimos la denuncia anónima de los vecinos, vamos a este lugar, contactamos a Ciel y los trasladamos en calidad de detenidos a disposición de los distintos jueces de paz y el secuestro de los vehículos en los que se mueven estas personas. En el caso de Washington, se secuestró una Ford F-100 y en el caso de Tosquita, un vehículo llenó 12. En un procedimiento, en el de Washington, cuatro detenidos, todos mayores de edad, tres oriundos de la ciudad de Río Cuarto, uno oriundo de la localidad de Coronel Molde. En el procedimiento de Tosquita, los tres detenidos son sujetos de sexo masculino, todos de la ciudad de Río Cuarto. El día domingo, a las 11 de la mañana, en la cautiva, un robo en zona rural, a 30 kilómetros al oeste de la localidad, donde delincuentes previo a violentar en las aberturas de una vivienda, sustraen armas de fuego, chifres, aire escomprimido, ¿no es cierto?, herramientas varias, moto guadaña, hidrolavador, entre otros efectos que sustraen para ganar la vivienda, tuvieron que violentar la tranquila de ingreso rompiendo un candado. En este momento, cuando usted me llamó, yo estaba entrevistando al damnificado y es una zona donde no hay señal de teléfono celular. Seguro que si usted me hizo llamar, yo estaba entrevistando al damnificado y no hay cobertura para teléfono celular en el lugar. Todavía no hay ninguna información fiaciente que pueda llevar hacia la investigación. Justamente estoy entrevistando tanto al, se entreviste, mejor dicho, al señor damnificado, a los empleados que trabajan en el lugar. De hecho, ayer domingo nos fijamos si había alguna huella de cubierta, ya sea de algún vehículo, de alguna moto que nos pudiera orientar. Estábamos revisando si había alguna cámara de seguridad de algún establecimiento rural próximo también para tratar de analizar y vamos a hacer algunos allanamientos cuando me autoricen las fiscalías para ver si logramos recuperar alguno de estos elementos denunciados. Bien, ¿qué otra actividad han tenido ya casi promediando el domingo? Sí, promediando el domingo, ya en las primeras horas del lunes de hoy, calle Servando Vidal al 400, la detención de un joven de 27 años por contravención traslado a la sede policial y puesto a disposición del juez de paz de la localidad de Vicuña, Mángela. Un detenido por contravención, como le dije a la sede, a grandes rasgos esto sería la sede policial, más allá de que seguimos aplicando la ley 10.072 que tiene que ver con el sentimiento sancionatorio excepcional por situación de emergencia. Esta ley sanciona a las personas que no cumplen con las medidas de bioseguridad en la vida pública. Por ejemplo, el uso de tapabocos o barrijos o reuniones sociales, reuniones familiares y demás. ¿Cómo han sido los controles y qué balance se hace al respecto, jefe? Bueno, en este caso se constata la infracción por parte de la persona se procede por medio de un sistema que tiene un teléfono celular provisto por la provincia, se lo identifica, se pone en los brazos de esa persona en el teléfono celular para que se le haga una multa por no cumplir con las medidas de bioseguridad debido a la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Me olvidaba decirle también, discúlpeme, ayer domingo, a la hora 23, Suta Nacional 35, kilómetro 644, muy próximo al ingreso de la localidad de Tosquita, un accidente afortunadamente sin víctimas, ni persona lesionada. Se trata de un auto que chocó con un animal vacuno que circuló por la carpeta asfáltica. El conductor es un señor de 44 años de edad, oriundo de la ciudad de Chío Cuarto. El vehículo, un fiel palio, como le dije recién, envistió un animal vacuno y afortunadamente sin lesionado. Se pudo identificar a la señora dueña del animal y se están hablando de las actuaciones y cosas pendientes.